El puente peatonal que se ubica en la carretera Libre Celaya, a la altura del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, colapsó y mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos. De acuerdo con los primeros reportes, un trailer impactó con el puente peatonal, lo que provocó el derrumbe y un saldo hasta el momento de cuatro personas lesionadas, quienes ya son atendidas por paramédicos. Policías municipales de Apaseo el Alto se ubican en el lugar para hacer labores de tránsito y vialidad, y evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de personas que pasan por el lugar. Usuarios de redes sociales reportan en sus cuentas que el vehículo pesado quedó destruido en su totalidad y que el paso a los vehículos se mantiene cerrado. La carretera Libre conecta las ciudades de Querétaro y Celaya, la cual reporta una circulación importante de vehículos cada día, ya que en su paso hay varios parques industriales, zonas comerciales y complejos habitacionales.